y buenas muchachos como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy amigos acaba de salir el evento web llamado a grafitear anteriormente en uno de mis vídeos ya había hecho a detalle el calendario semanal de lo que iba a salir en esta semana entonces amigos hoy es viernes y toca el evento web antes que nada amigos antes de comenzar este vídeo aquí les voy a estar dejando la captura del ganador de los demás cada evento web yo voy a estar sorteando y dejando la captura del ganador de estos diamantes entonces amigos comenten en su aquí aquí su haidí dejen su like y suscribanse entonces yo así comienzo este vídeo vamos allá llegó ahora soltos oye negro enciende esa mierda y bueno muchachos aquí el evento tan esperado por ustedes de aquí lo tienen nos vamos rápidamente a ver cómo funciona entonces esperamos que se cargue ahí antes que nada amigos vamos a ver el tiempo de duración en la duración del evento consiste o es hasta el 13 de febrero amigos hay tres diferentes niveles de premios azul púrpura y oro el oro sería el más caro antes de mejorar el nivel dorado primero debes alcanzar un nivel púrpura cada recompensa podrá ser elegida sólo una vez ganarás el premio mayor a los dos hijos bueno amigos la verdad es que yo tengo todo de esto no me interesa ni la skin que está de color dorado la del verde que si le tengo las patinetas la patineta la patineta el paracaídas y entonces vamos rápidamente a sacarnos de esta cajita de los del mundial esperemos que nos salga algo algo chévere no entonces empezamos cada pantera nocturna listo vamos allá pero si la tengo caja de armas demoledor no me gusta vamos a darle aquí que siempre me sale a la última entonces así consiste amigos así consiste si bien te puedes salir a la primera de esta cajita o bien te puedes salir a la última entonces vamos a darle ahí ahí lo tenemos ahí lo tenemos ahí lo tenemos casi que se me loguea bueno amigos la verdad es que yo tengo casi todo esto y no creo que haya necesidad si 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 lo tengo todo y la verdad es aquí en la parte de arriba esta no la tengo pero tampoco está de mi agrada entonces amigos así consiste este evento entonces una vez que acabemos de girar todo toda esta esta casilla todas estas casillas vamos al nivel púrpura desbloqueamos y el giro cada giro nos va a costar 99 diamantes así es acá arriba de igual forma le dan a mejorar en el cuadrito dorado le dan a mejorar como puede con el costo de 99 y les va a costar como 300 diamantes entonces ese es el evento mucha suerte amigos y pues vamos a ver qué es lo que nos salió antes que nada antes que nada nos dirigimos a el apartado de ropa amigos ahí está lo pueden observar no me carga nos vamos a caja de botín es aquí lo tienen amigos lamentablemente amigos la esta camiseta de argentina no está aquí es la que yo más quería pero no hay problema nos costó muy poquitos de mante espero que no salga una camiseta Garena no se desladaron por favor porque esas porque estas estas estos shorts están de la verga mínimo que me salga un blanco mínimo que me salga un blanco pero mi camiseta favorita sería la la de color esa me gusta muchísimo entonces vamos a abrir rápidamente para que este vídeo no sea tan largo vamos a ver qué es lo que nos sale y pues esperemos esperemos a ver qué es lo que pasa ahí lo tienen ahí lo tienen amigos equipo rápido la verdad prefería una camiseta antes que me salga un short entonces ahí lo tienen ahí lo tienen amigos está muy bonita la verdad déjenme saber en los comentarios cuál les gusta más y pues amigos una vez más comentenme su ID dejen su like y suscríbanse así yo les estaré regalando diamantes tan siquiera para que se puedan sacar este nuevo evento web como dije en el primer apartado de este vídeo voy a estar dejando la imagen del ganador del anterior vídeo entonces amigos así termino yo este vídeo espero que les haya gustado déjenme su like y suscríbanse se vienen mejores cosas de eventos déjenme saber qué es lo que qué es lo que les gustaría ver entonces muchísimas gracias por ver el vídeo hasta la próxima adiós amigos pasen bien chego a hora solta o som chego a la 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 chego a la